Les tengo que contar que mañana por la mañana, martes día 12, les recuerdo a las 10 horas, va a tener lugar en el Salón de Actos del Hospital Ernest Yus de Calatayud una charla informativa sobre adiciones y su rehabilitación. Estará organizada por una asociación bilbilitana, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Bilbilis y por la Federación Aragonesa de Alcohólicos Rehabilitados. Para hablar de todo esto, pues tengo ya en nuestra mesa al presidente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Bilbilis, José Rodríguez. Muy buenos días. Muy buenos días, David. Bueno, pues como bien les contaba, este próximo martes, mañana en concreto, día 12 de noviembre a las 10 horas, va a tener lugar en el Salón de Actos del Hospital Ernest Yus de Calatayud una charla informativa sobre adiciones y su rehabilitación. Presidente, es momento de que nos cuente quién organiza esta charla y cuándo va a tener lugar. Pues la charla la organiza la Federación de Alcohólicos de Zaragoza, FARA, organiza también la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Bilbilis en colaboración con la comarca y colaboración con el Hospital Ernest Yus. Bueno, una charla que va a tener lugar mañana a las 10 horas en el Salón de Actos del Hospital, como ya les he comentado, pero ¿qué es lo que se va a tratar expresamente en esta charla? Pues se van a tratar sobre lo que son las adicciones actuales, tanto droga como alcohol, y su rehabilitación. Está en su proceso. ¿Quién va a participar en esta charla, presidente? Pues en la mesa estará el director del hospital, Nacho Saragoy, estará José Codes, médico de atención primaria, director de atención primaria, Javier Sanz, director de gestión, Manuel Martín, presidente de la Federación de Zaragoza, y estaré yo, José Javier Rodríguez, y estará Yolanda Tahuenca, que será la que hará de moderadora. Bueno, yo sí que les voy a preguntar, aparte de hablar de esta charla informativa, que yo creo que ya hemos dado todos los datos, pues bueno, les voy a volver a repetir, ¿no? Va a tener lugar mañana, día 12 de noviembre martes a las 10 en el Hospital Ernest Yus, pero hemos hablado de que lo organiza una asociación bilbilitana, la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Bilbilis. ¿En qué consiste esa asociación y dónde está? Pues esa asociación es una asociación que va a hacer 40 años que está funcionando. Es una asociación que está en Emilio Jimeno, número 11, cuarto BD. El teléfono es el 976-88-5470. Estamos todos los días disponibles. Las terapias son los jueves de siete y media, nueve, y se pueden poner en contacto el día que quieran. Ahí tenemos, pues de toda clase, tratamos toda la clase. Hay gente que tiene problemas, ha tenido problemas con la droga, hay gente que ha tenido problemas con el alcohol, y ahí estamos intentando rehabilitarlos a la gente, a base de charlas. Bueno, a base de charlas, y una de ellas será la que tendrá lugar mañana, que hemos dicho que será sobre adicciones y sobre rehabilitación, pero entiendo que no solamente os vais a ceñir a las adicciones del alcohol, sino que también tocaréis las de las drogas, ¿o cómo va a ir la charla? Sí, sí, también tocaremos lo de la droga, tocaremos todo lo que es la cocaína, el cannabis, el spiff y toda la serie de pastillas que hay, todas las drogas. Bueno, ¿y por qué invitarías a la gente a que visitara esta charla o a que participara en esta charla-conferencia que tendrá lugar mañana? Pues invitaría a la gente porque es una charla que pienso que es muy productiva de cara al tiempo que estamos, los jóvenes, los adultos, toda la gente que tiene esos problemas. Y la gente sobre todo que tapa, tapa a los hijos o tapamos a los hijos en el momento que nos dicen, oye, ¿qué es que tu hijo? No, mi hija no, o mi hijo. Resulta que después los ves que los tienen que subir al seguro porque llegan a un coma etílico o que no solamente del alcohol, aparte de la droga también. Bueno, y si alguien de los que nos está escuchando, que todo podría ser, tuviera cualquier tipo de problema con una adicción, bien pueda ser alcohol, bien pueda ser una sustancia estupefaciente, ¿qué tendría que hacer para ponerse en contacto con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Bilbilis? Pues, como te he dicho, primero tiene que llamar al teléfono que le he dado, o al mío en particular, el 656-614-519, que estoy todos los días disponible a cualquier hora. Bueno, pues ya lo han visto, hemos hablado con el presidente de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Bilbilis. Creo, presidente, que si no me dice lo contrario, no se nos ha olvidado nada de hablar de la charla. ¿Quiere decir algo más sobre esta charla? Hombre, quiero decir que la charla yo he puesto carteles por el hospital, aparte lo digo aquí, está dicho por varios medios de comunicación también, y espero que la gente, tanto del hospital como la gente de fuera, espero que acuda, porque pienso que es una charla muy informativa, muy productiva para el campo que estamos, el campo que estamos ahora, estamos hablando, estamos hablando de la droga y del alcohol. Y después de la rehabilitación, que es, primero tenía que pasar por un médico, diciéndole los problemas que tiene, reconociendo el problema, y después, seguidamente, vendría la asociación, que también tenemos un médico, que es Miguel Ananaz, y una psicóloga. Sí que se nos ha olvidado que preguntar, la charla, la conferencia que tendrá lugar mañana, ¿será abierta a todo el público o exclusiva para socios de la asociación? No, no, es para todos los públicos. Cualquier persona puede visitarla, ¿no? Sí, 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 cualquier persona puede visitarla. Bueno, pues ahora ya sí que no se nos olvida nada, y les recuerdo, si de verdad eres consciente de las consecuencias del alcohol, este es el título de la conferencia, de la charla, que tendrá lugar, perdón, el próximo martes, mañana en concreto, día 12 de noviembre, a las 10 horas, en el Salón de Actos del Hospital, pues, como les he comentado, ¿no?, una charla informativa sobre adicciones y su rehabilitación, organizada por la Federación Aragonesa de Alcohólicos Rehabilitados, y por la Asociación Bilbilitana de Alcohólicos Rehabilitados de Bilbilis. También en colaboración con el Hospital Ernest Luz, con el Sistema Aragonés de Salud, y por la comarca Comunidad de Calatayuz. Como no se nos olvida nada, yo tengo que agradecerle al presidente de la Asociación, José Rodríguez, que nos haya acompañado en la tarde de hoy, en la mañana de hoy, perdón. Así que, presidente, muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Bueno, presidente, si yo le pregunto en un momento dado, ahora mismo, porque invitaría a usted a la gente a que participara en esta conferencia, ¿por qué lo haría? Pues, se lo diría en... de una manera, por decir algo, es dignificar las asociaciones. Todo el mundo tiene una visión de las asociaciones como muy, por decirlo entre comillas, anónima. O sea, como que nos escondemos. Cuando verdaderamente, y sobre todo los núcleos de población pequeños, la persona que sufre una adicción es visible, o sea, lo sabe todo el mundo. Y de la misma manera que sabe que consume y que tiene una serie de consecuencias, también ve ese cambio que ha hecho en la persona. Por eso, muchas veces, lo que queremos hacer es acercarnos a la sociedad, por decirlo un poco así al uso, ¿no? Salir del armario. Es decir, señores, aquí estamos. Que estamos hablando de una enfermedad. Que no porque lo digamos nosotros. Estamos hablando de una enfermedad que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Estamos hablando de un padecimiento humano, de que tiene todas las características de una enfermedad, como son la sintomatología, el tratamiento y la rehabilitación. Por lo tanto, lo que queremos hacer con estas charlas y lo que queremos es que se den cuenta la población de que tienen un recurso a salir. Que esto no hay que esconderlo. Que el problema de las adicciones, si se esconde, es como un embarazo. A una persona que está embarazada de un mes, si no te lo dice, no lo sabe. Pero es que esto al final se ve. Y por eso queremos decir que tienen un recurso que de esto se puede salir. Bueno, y si yo le pregunto, presidente, ¿cuánta gente atiende la Federación Aragonesa? A grandes rasgos, ¿no? Un poco aproximado. A grandes rasgos, pues le podría decir, no sé, en total de las cuatro asociaciones, pues estaremos tratando a unas 300 o 400 personas. Ojo, estamos hablando de personas, pero que además en esos tratamientos hay que pensar que está la familia. La familia es fundamental en el tratamiento. Porque la familia posiblemente, hasta que no, sabe, tiene el problema y hasta que no llega a una asociación no se da cuenta de cómo verdaderamente lo tiene que tratar. Porque en este caso, fíjate, en esta enfermedad le duele a todo el mundo, o sea, el problema de la adicción le duele a todo el mundo menos al que la ha contraído. Me explico. El síntoma de esta enfermedad es la mentira, la negación. El hecho de decir, no, no, yo no tengo ningún problema, yo esto lo dejo cuando quiero. O sea, estos son los problemas que verdaderamente, o sea, el síntoma verdadero de esta enfermedad. O sea, de esta enfermedad. Bueno, pues creo que no se nos ha quedado ninguna cosa ahora, así que sí, ya cerramos esta entrevista que hemos dedicado al próximo martes, día 12 de noviembre, de esta charla informativa sobre adicciones y subrehabilitación que tendrá lugar en Calatayuz, en el Hospital Ernest Yus, para ser más exactos, y que organiza la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados de Bilbilis y su Federación Aragonesa, que nos ha acompañado, como bien han escuchado en nuestras ondas, el presidente Manuel. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes. Yo te quería aprovechar este momento que me dices, porque verdaderamente vosotros sois un altavoz más que necesario para que podamos cumplir este objetivo. Vosotros, los medios de comunicación, sois los que verdaderamente llegáis a todos los hogares y habrá personas que habrán escuchado esto y a lo mejor, sin quererlo, habéis ayudado a muchísima gente. Muchísimas gracias a vosotros. Muchas gracias a ustedes. Bye-bye.